El paro es dejar sin comida a la gente, pues tampoco. Lo que hay es que tener políticas claras de trabajo mancomunado, tanto de la parte política, de la parte administrativa del gobierno, como la parte campesina. Pero un paro no nos va a llevar a nada porque el anterior no nos llevó a nada y esto lo que provoca es un colapso y nada más.